Que pa' descanse todos los que guerrearon conmigo algún día Y perdóname yo si lo mate No fue a propósito, yo te juro que yo no quería Perdóname yo si lo mate Yo soy un hombre y cuando me toque la hora del juicio También voy a decir yo lo mate No fue el abuso cabrón, ustedes mismos se la buscaron Por eso fue que yo lo mate A las dos de la mañana estamos enfrente de tu casa La R15 apuntando pa' tu puerta La vida es incierta, te borramos del mapa y nadie se da cuenta Vine pa' tumbarle la corona Yo vengo por el puesto, yo vengo por el trono Nosotros te llenamos de plomo Yo empecé a escribir desde los tiempos de Yomo Y ustedes se preguntan quiénes somos Nosotros venemos desde los tiempos de la negra La cromada, disparo y el mundo es mío Yo no tengo miedo porque yo soy del aredo Nosotros empezamos desde cero Estamos puestos pa' la guerra Corre entre mis venas Se van pa' abajo Los enterramos con toy cadena Mejor hágase a un lado y evítense los problemas O en tu casa todos vestirán de negro Y una foto tuya rodeada de velas Que pa' que cansen todos los que guerrieron conmigo algún día Y perdóname Dios si los mate No fue a propósito yo te juro que yo no quería Y perdóname Dios si los mate Yo soy un hombre y cuando me toque la hora del juicio También voy a decir yo los mate No fue de abuso cabrón Ustedes mismos se la buscaron Por eso fue que yo los mate Dios bendiga a mis amigos Y a mis enemigos Por lo cual sigo cantando Abriendo paso en mi camino Desde pequeño aprendí Que las cosas malas no eran mi destino Por eso es que en esto sigo Sigo siendo un gallo fiel No me importa el que dirán Solo en Dios confío Solo en él Así que evítate el lío De la envidia me río Esto no es amenaza Solo es un aviso Porque la calle es así Estoy puesto pa' guerrear Vengan todos contra mí Les espera su funeral Porque la calle es así Estoy puesto pa' guerrear Vengan todos contra mí Les espera su funeral Que pa' que casen todos que guerrearon conmigo algún día Y perdóname Dios si los mate No fue a propósito yo te juro que yo no quería Y perdóname Dios si los mate Yo soy un hombre Y cuando me toqué la hora del juicio También puede decir yo los mate No fue el abuso cabrón Ustedes mismos se la buscaron Por eso fue que yo los mate Local famous Young lyrics Lyric legends The most powerful lyrics Dinero, poder y fama Cos Trabajando con Logan Castillo Trabajando con Logan Castillo